Esto es Víctor Vega Motovlog y ya saben, a rodar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo una vez más de aquí, de las inmediaciones de mi casa. Esta vez con un nuevo video, tenemos aquí a Alex y su poderosa patronila, es una Intruder 800. Este, que vamos a hacerles ahorita el servicio de las barras. Si os llegan aquí ya, se nota que está, pues, tirando aceite en el amortiguador delantero de este lado. Aquí se ve que sí ya está tirando aceite. Este de aquí está bueno. Entonces vamos a cambiar los dos. Está curioso porque este no trae, se me hizo bien raro, que este no trae tornillo aquí. O sea, yo dije, ah, pues, desarrollamos este. Y, ah, cabrón, este no trae. Entonces, ahorita acabo de ver un video en YouTube, especies videos de YouTube, en el que dice que si quieres quitarlo, a lo mejor ahorita no lo vamos a necesitar hacer, nada más lo vamos a, con cuidado de quitar esta parte, nada más el cartucho de abajo. Este, que si quieres quitarlo, tienes que quitarle esta tapa. Haz de cuenta que esta tapa, junto con esto, funciona como una especie de seguro. Entonces aquí, aquí retiene, obviamente, hace toda la fuerza para que no suba ni baje esta, esta parte. Pero este no va a bajar, este, a menos de que quites esta tapita, ¿no? Obviamente, para retirarlo completo se necesita, o para cambiar el, el resorte, también se necesita. Creo que también se necesita para llenarlo, ¿no? Si no, como chingado lo vamos a hacer para llenarlo. Vamos a tener que quitar este, para llenarlo, pero, según yo, por aquí por un ladito a lo mejor le entra alguna llave grande. Y ya nomás lo quitamos, lo rellenamos, y ya. Aquí, el Alex ya se consiguió todos los refacciones, ¿cuánto te costaron los retenes? Los retenes me costaron aproximadamente 600 pesos, los dos y los dos, las dos polveras, exactamente. ¿Y el aceite? Y el aceite también me salió como en 450. ¿Todo es original? Todo es original, el que marca el manual, de hecho. Sí. Así es. Este, pues fíjense, ahí está, ahí está, este, los precios, ¿no los compraste en Suzuki o dónde los compraste? En Suzuki. ¿Te lo mandaron a traer porque esas no son muy comunes, ¿no? No son muy comunes, me tardaron 15 días. Supongo que había aquí en México y por eso tardó poco tiempo. Menos tiempo. Pero sí, sí, sí me los pudieron conseguir sin ningún problema. Fíjense, yo cuando tenía la 1100, la Honda Shadow 1100, pues también esa, una vez encargué unas espreas del carburador. Y este, y me dijo el chavo, dice, sí, dice, aquí hay en Estados Unidos, afortunadamente hay, se tardan como 15 días, también no tardan un ratillo. Dice, si no hubiera, dice, si va a ser como un mes o mes y medio porque se manda a traer directamente desde Japón. Exactamente. Como son motos viejas, la mía era 98, esta, ¿cómo lo ves? Es 93. 93, fíjense, es más vieja todavía. Este, pero es muy bien conservada, claro. Está bien bonita la petronila. Este, si fuera así, pues de que no hay, sí tarda mucho más, ¿no? Sí, sí, más de un mes, fácil. Aunque bueno, estas, estas más o menos son medio, pues, se puede decir que hay mercado, ¿no? También, ¿no los buscaste ahí por fuera? ¿Estaban? Este, no los busqué. A lo mejor por fuera también los hubiera podido allá, pero bueno, lo mejor es, yo también siempre trato de ponerle lo original, la refacción original es, para mí, la mejor opción, siempre. Ah, chéquense. Este es aceite para, para las barras 4 coil, lubricante. Ah, del 10. Supongo que es del 10, ahí, del 10WT. Y bueno, acá están los cubre polvos, así que este es el cubre polvo y este es el reten, es uno y uno, ¿no? Ajá. Perfecto. Ahí está, pues, vamos a hacer este jale, acompáñanos aquí a, bueno, vamos a hacer levantarla, quitarle la llanta, este, quitarle el cáliper de, a lo mejor el cáliper de, no sé, necesitamos. Ahorita vamos a ver qué le vamos a quitar y qué no. Si sale este nada más así para abajo, sin broncas, este, yo creo que nada más le vamos a quitar esta parte, si no se pone medio payaso y eso, pues, ahora sí vemos que le quitamos más para allá para arriba. A ver, bueno, bueno, ya la, la levantamos ahí con esas, eh, torres. Si ven, ahí está más o menos bien apoyada. Estamos ahorita, vamos a, cuando manipulemos este asunto de acá, vamos a estar al pendiente de que no se caiga, a ningún lado, por la derecha o por la izquierda, porque sería fatal y grave. Primero por nosotros y después por la moto. Este, ya quiero hacerme una, algo que levante la pinche moto completa, pero no sé cómo, ahí si alguien tiene ideas o sabe cómo hacer algo sencillo, a lo mejor con ángulo o con algo que sea resistente para, ya sea con el gato o con un tornillo grande, no sé, con algún sistema que la levante, pues, no sé, unos 40, 50 centímetros del suelo. Estaría chido. Y que obviamente deje espacio para manobrar abajo, ¿no? Exactamente. O sea, porque yo he visto que los venden, pues, pero son caritos, entonces si lo puedes hacer yo, pues, está más chido. Bueno, vamos a quitar este de aquí, a ver. Este, es una Allen enorme y de este lado tiene nada. Entonces vamos a necesitar una Allen grandota. ¿Esa Allen la tienes? No. Ok, vamos a ver si lo tengo, si no vamos a tener un problema ahí. Primer problema. Estamos con el primer problema aquí y ya Alex fue a resolverlo. Este, se compró ahí en la autozona esos tres, tres dados con punta de hexágono. Chingonzotes, no tan baratitos, 300, ¿qué? 10. 310 pesos. Pero bueno, ya le va a quedar por lo menos cuando quiera, necesite quitar la llanta, ya se va a poder, la puedes detener para que no se vaya a caer. No, cuando chingado lo íbamos a quitar, nunca. Nunca. Nunca jamás. Es que le decía yo que, este, ahí había forma a la mejor de, este. Hacer una mexicana. Hacer una mexicana con un, con un, este, la cabeza de un tornillo. Pero no, estaba muy apretada, chingada, no, nunca iba a salir. Y me iba saliendo ya. Ahorita le vamos a quitar. Y lo vamos a quitar, este, esta. Y vamos a quitarle de aquí, yo creo que también esto, no sé, ahorita va a salir con todo esto. Y, y ya. Ah no. Y el caliper, también vamos a tener que quitarle el caliper de aquí, estos dos. Yo ya vamos a quitar la llanta. A ver. Bueno, ahí está de parte de mi casa. Ahí está. Démelo. Y aquí este, según yo, nomás sale. ¿Así? Ah. Eso hay que tener cuidado. Así es como va. Este espaciador, este, según yo va así, ¿no? ¿Sí va así? O iba así. ¿Aca, no? No. No iba a ese lado. Ese lado va. Y según yo va así. Pero ahorita le checamos. Toma así. No, 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 no. Se cae. Se le dice, borra mucho al cipi. Ahí está. Y ahora. Y pues siempre que... Ahora. Vamos a quitar. Estos dos de aquí. Bueno. Vamos a sacar primero esta. Vamos a sacar primero la de este lado. Y ahorita me pondré como la de aquel lado. Y este pinche tornillo es el que va a estar también. Curioso es acá. Este de acá abajo, ¿verdad? Una vez hacían la mochila. Ese es. El impermeable. Cuando estamos ya trabajando acá. Es igual, mira. Es esta. Ah, perfecto. Es medida 6 milímetros. 6. Todo es milimétrico, ¿verdad? Sí. Pásame la 13, ¿no? Ahí, por favor. A ver. Monto la verdad. Si esto gira. Sí, sí, sí. Y vamos a necesitar. A ver, agarra la moto. Que no se vaya. Ok. Abusado, abusado, abusado. Te voy a agarrar la moto. Gracias. ¿Verdad? No, rejas sin pis. Ahí está. Ahí está. Ya tronó algo. Espero que haya sido el tornillo. Se aflojó. Sí, sí, sí fue eso. Ya está a madre. Bueno. Ahí quedó. Entonces, no es como la mía. Que está suelto. Sí, se ve desde aquí. César, se ve desde aquí, bro. A ver, levanta la linda. Sí. Bájala. Ahí, ¿no? Ahí está. Muevela así, brusca, para ver si. No lo buscas, no lo buscas. No se vaya a caer. Si quieres, aviéntala un poquito para acá, para recorrer esta. Mira, sí, porque. Sí, para acá sí se viene. Sí, se viene. Para acá, por allá sí se va. A ver. Ahí. Más. Ahí, bueno. Ahí, a ver. Parece que ya está. Parece que ya está. No más que no se vaya a caer. Entonces, cuando vayamos a hacer movimientos. No, no, ya. Ahorita ya. Ahí, ya. No más que tengan cuidado que no la vayan a testerear para los dos. Oye, hay que ponerle unos piches polines al lado para que no se vaya a caer. Bueno, entonces ahí ya lo que procede va a ser sacar el aceite. Aquí va a empezar a chorrear. Si sacamos este. Sacamos el tornillito este. Va a empezar a florecer el aceite ahí ya mi machín. Según yo. Ahí va. Sí, está todo feo. Por lo poquito que quedó. Por lo poquito que quedó el aceite ahí. Ya había tirado suficiente. Ah. Ahora hay que sacar es 10 milímetros, ¿ah? Para quitarle eso y que se separe. Ya, sí. Tiene su chichito. Este, ya le quité esta piecita. Nomás sale ahí con, le pegué un poquito aquí con esto y acá. Y salió. Después aquí está. Ahí se fijan, está el cubre polvo que ya está todo roto. Y lo estoy sacando, a ver si se alcanza a ver ahí. El este, ¿cómo se llama el? El segurito. El segurito ahí. Ahí con un cuidadito. Seguro va para afuera. Cuidado, cuidado. Lo que tienen en este, ¿sabes qué? Con el agua, como que se quedan ahí. Y este... Empiezan a... Empiezan a... Entonces no hay problemas. Mira, ve como... Se ve bien feo. Empiezan a enmojecer. También en las del sitio estaban en vogalas y todas feas. Mira. Hasta que no lo veo, el otro pedazo. Está lleno de porqué de suciedad, mira. Sí. Ahí va. Ahí está. No sale el cartucho. Listo. Ándale, perro. No, así vamos a tener que quitar todo, Alex. No va a salir cosas. A ver, espérame. Sí, este no. Sí. Creo que este no va a salir por acá arriba, va a salir por allá. Sí, vamos a necesitar quitar todo. Este tiene que salir por allá arriba. Ya actualización. Voy a... Voy a... Ya aflojamos este de acá arriba. Este tapón estaba aquí arriba. Se lo fue con una piricota. Pero dijeron ahí que era 27. Que es la misma medida de la de atrás. Entonces. Ya aflojé. Y... Bueno, ahorita había aflojado primero este. Como tip. Primero aflojé antes de arriba porque empieza a girar la barra. Entonces apreté de nuevo este de acá a este lado. Se me hizo bien chingón porque está tan original su moto. Que ya todavía trae las tapitas de todos estos tornillos. Trae unas tapitas cromadas. En cada uno de los tornillos trae unas tapitas cromadas. Ya están re viejitas y se rompen. Pero vamos a tratar de conservarlas, ¿verdad? Que estén bien. A ver, entonces ahí se supone que ya... ¿Ya vieron? Ahí sale. Chingón. Ahí estuvo. Vamos a ponerse aquí un todo. Y ahí... Nomás con cuidado que no se vaya a caer. Ahí estuvo. Ya está león. Entonces ahora... Va a salir todo por acá arriba. Pues el cubre polvo para afuera. Este para afuera también. Y el retén. El retén. Hay que estar muy precavidos. Cuando tenemos el nuevo. Fíjense cómo va. No hay que ponerlo al revés. Ahorita lo vamos a poner así como está. Aquí en este caso no es inconfundible cómo iba, ¿no? Pero hay que tener cuidado con eso. También hay que tener cuidado limpiando esto. Toda esta suciedad de aquí. Esto, cuando metes el nuevo. Tiene que estar súper limpio. Porque si no estás limpio. Estas imperfecciones de aquí pueden hacer que se medio rompa. Eso. Entonces, mala idea. No, está bien ahí que está apretado. Sí, sí. Para que salga. Mira. Ahí vamos a utilizarlo para que salga. Ahí vaya. Ahí está. Me volaba. Ahí está. Ahora sí ya. Ahí está. Un chocolate escuro y un chocolate blanco. Este... Igual bien de chocolate. Ahí que ahora sí saca la barra. Ajá. Ahorita ya, no sé si ya le quitaste este. Sí, ya nomás. Entonces hay que aflojar aquí y que salga la barra por abajo. Pensé que era óxido esto. No, ese es... Ese es este... Es como un material especial. Precisamente que es el que hace la función de deslizarse. Traían como un tratamiento especial aquí estos. Sí, está bien. Ajá. De hecho ese sería medio también desgastado. Debe de estar de este color todo. Ajá. Y ve como ahí está desgastado. Sí, ya. De la chambita de muchos años. De chamba. Ya se cayó. Ahí está. Un poquito más. ¿Y tú o qué? Sí. Esto va aquí. Aquí está. Y... Solo para acá arriba. Con mucho cuidado, Alex. Sí. Esta limpiala. Así como yo dejé bien bonita aquella, tienes que dejar esta bien bonita. Hasta más. Ey. Y que no... Trata de que no se... ¿Cómo se dice? Que no se raye. Esta parte de aquí... Ajá. Es muy sensible a rayeduras. Entonces... Que no se raye. Entonces, ¿viste de este? Para mojarle los labios aquí, estos dos. Cadera. ¿No crees conveniente utilizar este también entre el...? Sí. Sí es lo que voy a hacer. ¿Sí, Edad? Sí. Entre el pierno y ya se da. Entonces va así. Hay que fijarnos bien cómo va para no meterlo mal. Y este de aquí, con mucha gentileza, se tiene que hacer que baje. Y lo más gentil que puedan, evitar que tenga broncas. Y después de este... ¿No quieres pasar este? Ahí. ¿Así o al revés? Ese ya no importa. Ese es el viejito, ¿ah? Sí. Este es el viejito. Al revés. Al revés para que... Es que sabes qué? Es que es más guay. Este ya no hay tanta bronca, este ya. Y se supone que a este le dejas caer. Este es junto. Pero como no tiene mucho peso. Yo como ya hacía algo así yo. Que generaba como más peso. ¿Qué era? No me acuerdo que lo puse yo aquí. Ahí va. Ahí va a pasar por el otro. Ahí creo que se sale. Al estilo Victor Vega. Pues que se supone que este ya no lastima, ¿no? Ya no lastima. A ver, vamos a ver de dónde va. Nos vemos con la altura. A lo mejor ya coincide, ¿no? Sí. Ahí de igual. Punto. Aquí hay que tener mucho cuidado para lastimar lo menos que se pueda esta sección. Porque cuando se lastima esa sección es cuando los retenes empiezan a bailar gorro más rápido. Por precisamente... Este tipo de imperfecciones que pueda tener. Al puro. Lo que es buenísimo es que ya sentó todo el mente, ¿no? Yo lo veo sentadito todo. Sí, porque ahí nada más agarra el seguro. Ya el segurito. O el seguro. Este es este. Este es el seguro. Y... Que entre bien. Con el tomador. Hacemos que baje. Sí. Que entre aquí. Que entre acá. Que entre bien a todos lados. Entre bien sentadito. Sí. A todos lados. Y ya. Después de eso, ahora sí el cubre polvo. ¿Ese es nuevo? Sí. Ok. Entonces ya. Cubre polvo. Chulado. Entonces el cubre polvo. Y ahora sí ya la tapita. ¿Cuánta la tapita? Ah, antes de eso el aceite. Ah, bueno. El tornillo y el aceite. Sin broncas. Entonces vamos a echarle 400, ¿qué? 13. Se me hacen bien chidos estas que le pusieron a esto para que se haga alto batallar. Ah, chinga. Y aquí no trae para medida, ¿eh? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Para saber. Con nada. Le sobran 50. 50 mililitros. ¿Y cuánto se dan 50 mililitros? ¿Como por ahí así o cuánto? No, pues. Necesitamos algo para... Pero sí quedó apretado abajo el tornillo. Sí. Otro bote de aceite. Pero y para saber, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahora el puro tantiómetro. Son 50. ¿No te da rangos de... Más o menos? ¿No, verdad? Está bien, ya. Está transparente. Ahí es. Eso sí estaba bueno, ¿verdad? No, pero eso sí estaba bien. Sí, por eso. Bueno, ya le echamos el aceite con esa medida que nos prestó Catarina de sus tintes de pelo. Este, le quitamos los 60 mililitros que le sobraban al bote. Que por cierto, está bastante transparente el... El este, el... El aceitito. Ajá. Este va... Tiene... ¿Cómo va? ¿Va así, da? Ajá. Sí. Para acá, por afuera. Entonces esto va a entrar aquí. Ajá. Este va aquí. Ajá. Estos pinches cables, ¿cómo iban? ¿Por adentro, por afuera? ¿Por un lado, por otro? Supongo que iban por acá, ¿no? Entonces los dejamos por dentro. Entra más la direccional. Y por fuera todos los camas. ¿Por fuera? ¿Sí, así como están? ¿O también este? O los que los cubran abajo. Porque este se veía que estaba como enroscado aquí. A ver, ¿ese qué es? Mira, no sé. Este parecía que tenía una rosquilla y yo por eso lo voy a meter ahí. ¿Dónde está la tapa? ¿Qué hicimos la tapa? La tapa. La rosquita. Y este. Y este. Bien, ahí tú me aldeas. Sí, porque no bajé. Este hay que pachugar el resorte. Sí. Este ya agarró. ¿Ya? Sí, ya. Está bien curioso este pinche sistema, ¿no? Te fijas que esa madre también evita que se baje. Entonces este agarra aquí y este evita que se baje. Y ya no tienes que ponerle otro tornillo acá. O sea, fíjate lo que te estaba diciendo de los diseños de ingeniería. Sí, es que cambia. Que son diferentes. En mi moto trae aquí y trae acá. Y esta madre puede sacarla sin pedo. Para que puedas bajar las barras, trae dos tornillos. Trae aquí y trae acá. Sí. A ver, no tanto, o sea, debe de, a ver. Déjame, yo tengo otro quimioto integrado en la mano. A ver. Yo más o menos, no sé, siempre así, tú sabes. Tengo una sensación. Ahí está. Pon eso. Sí, ya. Listo. Listo. Listo, por favor. Ahí. Hay que apretarlo. Y ya, si quieres, perdón. Hay que girarla para el otro lado. Ajá, así medio. Y uno de acá, dalo, porque no se vaya a querer estacionar. Hay que estar medio ahí. Sí, es decir, que quedó aquí. ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Quieres que...? No, no, no. Ah, ¿no? ¿Está bien? No, no. Ok. Como son cables, no iba por acá. No hay pedo, son los, yo se los puse. Son auxiliares. Sí, se los puse. Ya luego los modifico. Sí, se pueden desconectar, ¿no? ¿Al algún lado? Sí. Eso es más de menos. Lo que importaba era... Esto. A ver, entonces ahorita... Falta apretar el... Ahí vamos a apretar esta. Y ahorita apretamos bien esta. ¿El Alan? ¿Era este? La granuta, ¿no? ¿No? Sí. Según yo sí. Es que se tinche la vena un poquito. pues si jalo un poco y este ya esta en el momento que se pone mira eso si te pueden rodular fíjate que cuando me tumbaron en la moto una de las barras se alcanzo medio a torcer y al momento de llevarlas por lo del seguro y eso no déjamela yo cambio la barra completa dije mejor cuanto me das estaba desviada como que sera 3 milimetros lo que hice fue sacarla como había quedado hacia hacia aca le di la vuelta que quedara hacia aca ah no invertiste osea que ahí quedo lo torcido para aca y ya con el eje pues ya se cerraba a huevo estuvo bien buena estuvo bien chico me che 1500 a la bolsa ese jale estuvo bueno y eso porque me la cotizó así el del seguro pero estuvo bien botana porque ya se cuenta que yo iba atrás de una señora en la camioneta entonces en una esquina se para y pues yo me alcanzo a parar así un poco atrás de ella no tan pegado lo que pasa es que la señora avanza avanzo yo pero de repente se frena y mete reversa fíjate como que dijo ah esta aqui no era la calle que perro no va y vio por los laterales nada mas a ver hagan el paro para que de estratos quieres para que la moto no se ve no vio los centrales y pues ya sabras bueno amigos ya terminamos aquí a hacer todo este jale ya estamos pasando a la comezón va a ver acá unas alitas y pues un saludo ahí nos estamos viendo muchas gracias doctor ahí nos vemos